Yo no quiero soltarla ninguna, por eso a las dos yo les bajé la luna Una me lleva al cielo, la otra pa'l infierno, pero pa' mí las dos juntas en una A una la veo de noche, a la otra de día Una accesible en los tres escondidas Se hace la que no me conoce, cuando todo su cuerpo ya me conocía Una vive en paz y la otra en guerra Entran a mi puerto y no quieren salir Les gusta decir las verdades, pero les encanta mentir Tal vez no sea lo correcto, pero entre una y la otra cubren sus defectos Si estás con la...